¡Muy buenas a todos chavales! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al canal, soy Jin, bienvenidos a Sonic Utopia, un nuevo fangames que nos llega desde la Sage 2016 y esta vez completamente en 3D, ¿vale? Así que bueno, vamos a probarlo porque tenemos un nivel para explorar, ¿no? Para darnos una vuelta por Grand Hill, un Grand Hill, digamos, de mundo abierto, entre comillas, donde podemos explorar e ir por varias rutas y tal, y bueno, yo creo que puede estar muy, muy, muy interesante. Aparte que gráficamente luce el juego de 10, de hecho está el motor que utilizan, es el Unity, ¿vale? Así que bueno, vamos a darle caña, play, no sé por qué no me deja los menús con el mando, no funcionan, es con el ratón, pero luego con el... Si me deja el tema de configurarlo, sí, pero los menús, no sé por qué. Y bueno, Grand Hill, ahora sí que sí, estamos en Sonic Utopia, ya con el mando sirva perfectamente. Y bueno, ya estáis viendo qué pasada, una auténtica chulada, los detalles... ¡Eh! ¡Badney! ¡Muere! Y la musiquita, la musiquita, ese remix de Grand Hill, fantástico. ¡Buah, tío! ¡Qué guay! Bueno, me tengo que acostumbrar un poco a los controles, por supuesto. Vamos a intentar pillar esto. Ahí está, ¿cierto? ¡Toma! Bien. Y bueno, vamos a darnos una vuelta. Como ya os comento, creo, creo que no tiene fin, digamos, no tiene meta. Creo, ¿vale? No estoy seguro. Lo que sí nos permite es lo que estáis viendo, ¿no? Una Grand Hill preciosa para poder disfrutar, darnos una buena vuelta por aquí. Fíjate cómo se ve. El horizonte es increíble, ¿eh? Es increíble. Vamos a intentar aquí hacer un primer plano de Sonic. ¡Qué chulo! ¡Qué pasada, tío! Muy chulo. La verdad es que este año se están luciendo con fangames, ¿no? Bueno, en este caso con las demos presentadas sobre fangames de Sonic, que es una auténtica pasada. Sin ir más lejos, ¡wow! El último juego que tuvimos por aquí... ¡Dios! Da hasta un poco de vértigo. Que fue Sonic Neo Genesis, que es un auténtico juegazo. Luego el Haven Home World también fue muy bueno. Lo tuvimos por aquí por el canal. Y aún me queda alguno que otro que probar, ¿vale? Que tengo ganas de probar. Que, de hecho, ya lo comenté. Hay dos o tres que tengo apuntado porque me llamaron bastante la atención. Y quiero traerlo aquí, en la sección de Blue Maniacs Zone, para el canal. Así que, a ver, coño. Hemos saltado aquí y no sé realmente ni cómo lo he hecho porque iba a ciegas, totalmente a ciegas. ¡Vamos! Bien. Sueltan los flikis. Fijaos, qué chulo el detalle. A ver, es como debe ser, ¿no? Pero está guay que lo hayan incorporado aquí. El diseño 3D también de los enemigos está súper chulo. Es muy currado. Sí, señor. Puedo subir por aquí, me parece, ¿no? Hay otro fangame también parecido a este. Pero yo creo que yo veo a este de más calidad, ¿vale? Más trabajado, con más detalle, ¿no? Que el de... Este de Green Hill Paradise. Que no tenemos nada aquí sobre él, en el canal. Pero que también es muy bueno, ¿vale? Es bastante bueno. Aunque yo creo que este es mejor. Lo creo, no. Creo que lo puedo asegurar, que es mejor. Fijaos, tío. Qué chulada. Precioso el juego. Hostia, no sabía que teníamos... ¡Uah! No sabía que podemos convertirnos en bola. Bueno, que ponemos a realizar el spin dash. A ver, quieto. Bueno, no tiene mucha velocidad, pero... Creo que nos conviene más el peel out. Que es esto. A ver. Esta. Fijaos, sí está chulo, ¿eh? Ja, ja, ja. Es una chulada, tío. Es una chulada. Vámonos. A ver, por aquí. Seguramente hay un montón de... De... De zonas secretas y todo ese tipo de cosas que, bueno, oye. Te incita a rejugar este nivel, ¿no? Para encontrar caminos y todo esto que seguramente haya, ¿vale? Os lo digo desde ya. Tiene que haber seguro. ¿Pero qué puedo subir? No. Pensaba que era una especie como de rampa. Pero no. No es ninguna rampa. Es una pared. Únicamente. No sé si puedo llegar allí. ¡Wow! Claro que sí. Vale, vamos a intentar ir por aquí. Por la parte de arriba. Vamos a ver. Aquí están los camaleones estos. Fuera. Míticos. Míticos. Y los cangrejos también. Súper míticos del primer Sonic. Muy míticos. Vamos a quedarnos un momento quietos. Que a lo mejor queréis disfrutar un poco de estas maravillosas vistas. Fijaos, impresionante. El nivel es súper grande, ¿eh? Creo que es súper grande. Ahí hay un megalooping. Podemos intentar pillarlo. Ahí va el Flicky ahí volando. ¡Wee! Gracias, Sonic, por liberarme. A ver. Sí, vamos a tirarnos por aquí. Vamos a subir. ¡Ah! Que... Hostia. No, es que no sé si es por aquí. ¿O lo vamos a hacer al revés? No sé si es por aquí realmente. Pero bueno, vamos a intentarlo. ¡Oh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Qué épico, tío! ¡Qué épico! ¡Maravilloso! Sin duda. ¡Maravilloso! ¡Una barrera! ¡Oh! ¡Qué guay! Vale. ¡Uy! Hemos caído justito, justito al lado de la... De la espúa. ¡Ey! Aquí me ha parecido ver... Ah, no. Es por la parte de abajo. Vale. Pensaba que era como una entrada o algo. Una cueva o yo qué sé. ¡Vámonos! ¡Ugh! Hay que coger un poco más de impulso para llegar ahí. Pero bueno. Adiós, mariquita. Fíjate cómo nos siguen ahí los... Los flikis. Cómo mola, tío. Aquí otra mariquita. ¡Ey! Bien. Perfecto. Guay. Sí, señores, sí. Estoy disfrutando como un enano, ¿vale? Esta recreación de Grain Hill... ¡Hostia, invencibilidad! A ver. Vale. Cómo mola. Fijaba ahí el tema de las... La música no cambia. Pero... Estamos en una demo, ¿vale? Pero el detalle, fijaos, de las estrellas es chulísimo, tío. Cómo mola. Es una pasada. Tú deja de tirar el bombás. Y bueno, pues... Lo vi y tenía un montón de ganas de traerlo al canal para enseñároslo. Creo que merece mucho la pena. Este juego... Vamos. Merecía un vídeo sí o sí en el canal. Hombre, ahora con el spin-down parece que hemos cogido más velocidad. Sí. Eso parece. En una bajada, claro. Ja, 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 ja. ¡Pah! Toda esta zona es nueva, ¿eh? Y fijaos allí. Fijaos. Toda la parte aquella... Eh, quieto. Estoy viendo. Toda la parte aquella del fondo. Podemos ir, ¿eh? Es una chulada, tío. Increíble. Muy bueno, sí señor. Buenísimo. A ver. Vamos a dirigirnos hacia... Allí hay una cascada. ¡Yepa! Toma. Un doblete. ¡Ostras! Ahí hay un looping espectacular que quiero pillar. Lo acabo de ver. Es... Ese, ese. A ver. ¿Dónde estaba? ¿Era ese? Sí. ¿Y cómo llego? A ver, a ver, a ver. Creo que por aquí va el puentecito este. Podemos ir. Parece. Ah, no. Por ahí no puedo. ¡Coño! Que me están lanzando bombas. Ja, ja. Tiene bastante vida, ¿eh? El juego. Está todo muy bien animado. Hay bastantes cosillas, ¿no? Enemigos y tal. No es simplemente... Es que a lo mejor a mí lo que me ocurrió con el... Este, con el Green Hill Paradise. Fue que lo encontré un poco vacío, ¿no? Pero bueno, este está bastante más currado. Eh, no puedo. No llego. Ahora sí. Ja, ja, ja. Vale, ¿por dónde era la leche esta, tío? No lo encuentro. Ah, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. No he probado tirarme al agua. Quiero probar. Sí. Podemos entrar en el agua. Oh, qué chulo. El detalle. Sí. Si SEGA diera pasta para un proyecto así, a ver, pulirlo, hacerlo completo con sus niveles. ¿Os imagináis los niveles? Todos los niveles, por poneros un ejemplo, ¿no? Todos los niveles de Sonic 1, ¿vale? Por aquí no puedo llegar. Todos los niveles de Sonic 1, recreados así, ¿vale? Recreados con esta calidad, con esta... Eh... No sé, sensación de libertad. ¿Os imagináis Marble Zone, tío? Eso sería la leche. Por aquí no puedo, ¿verdad? No. Eso sería brutal. Marble Zone, Spring Yard o Starlight, ¿vale? Aquí de noche. No sé. Sería una... A ver, sí. Soñar es gratis. Lo sé. Lo sé que es gratis. Pero bueno. A ver si no me caigo. No te caigas, Sonic. Vale. Está... Parece que no, ¿vale? Parece que no, pero... Está bastante lejos el sitio donde queremos ir, ¿vale? Está bastante lejos. Bueno. Yo sigo en mi aventura. Intentando llegar. Vale. Creo que es ahí. Es que parece que es ahí, pero cuando llegamos está aún más lejos. Vale. No sé si de un salto llegar ahí lo veo complicado. Vamos a mirar por aquí, ¿vale? Un poquito. Ahí, perfecto. Ah, esto es para ir saltando así. Qué guay, tío. Bien. Fuera. Pues eso. Lo que os comentaba. Eso tendría... Tiene que ser, ¿no? Algo... Espectacular. No sé si llego desde aquí, tío. Yes. Vale. Quiero coger el Lupin, tío. Soy cabezón. Soy cabezón. Tenía que conseguirlo. Soy feliz. Soy feliz. Lo he logrado. Vale. Tiene que haber más Lupin por aquí. Vamos. Segurísimo. Toma. Otro checkpoint. Ah. Bueno, no pasa nada. No hemos caído al agua. Y bueno, señores. Pues básicamente esto es Sonic Utopia. Una auténtica chulada. Podemos estar aquí entretenidos una hora perfectamente explorando todo el escenario. Porque aquella parte, toda aquella parte de la cascada y todo eso, nos ha quedado sin mirar, ¿vale? Así que bueno, yo me despido. Os voy a dejar en la descripción el enlace por si queréis probarlo, por si queréis jugar a este Sonic Utopia. Ya os digo que merece bastante la pena. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo. Un abrazo.